¿Y qué es lo correcto, diputado? Yo voy a dar declaraciones que fue de la elección. ¿Pero por qué se fue durante la votación, diputado? ¿Cómo me fui? Sí, saca. Yo aquí he estado. ¿Por qué es lo correcto, diputado? Yo aquí he estado. 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 Además, usted votó por elegirlos. Sí, yo puedo haber votado, pero también así como haber votado el artículo 186 me permite también... ¿Y el criterio técnico cuál es? Me permite también el poder poner y destituir. Diputado, ya la sala pronunció que esa decisión es inconstitucional. ¿Usted va a promover la existencia de una sala alterna a la que ya está? Yo les digo, esperemos que este sea un momento más. En un momento más vamos a dar declaraciones para dar una declaración concreta. ¿A qué espera, diputado? Ya votó, por favor. Ya votamos, pero en un momento más vamos a dar declaraciones. ¿A qué espera, diputado? Todavía falta. ¿Qué? No hay nombramientos en la Junta de Equipa, más beneficios. ¿Qué espera, diputado, de la sala? No, no le voy a contestar en este momento. Diputado, ¿por qué no hago todo esto? Después vamos a... ¿Después de qué? Después de que termine la elección vamos a... ¿Pero la decisión ya la tomaron? Sí, diputado. Yo les quiero pedir el permiso porque yo en este momento no les voy a contestar declaraciones. ¿Por qué no? ¿Nuevas ideas le ha prohibido dar declaraciones, diputado? Yo ya les dije que... ¿Qué te ha dado un intento de golpe de Estado, más? ¿Posteriormente? ¿Pues a aguantar la verdad que está pasando, no? ¿Posteriormente vamos a dar nosotros declaraciones? Vamos a dar la postura oficial. ¿Pero por qué no ahora? No, no la puedo dar. ¿Pero si ya no la voy a contestar en este momento? ¿Diputado, disculpe, no ha prohibido dar declaraciones? No, 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 no. Que uno de los magistrados que quieran nombrar sea el que defendió a Mauricio Arriesa Chica el año pasado en el antejuicio, ¿qué implica? ¿Cree que se viene a esa persona? ¿No va a votar por eso, ministra? ¿Ustedes negociaron eso cuando negociamos una directiva? No, nosotros no hemos negociado nada con nadie. Nosotros no estamos votando criterios de nosotros. ¿Ustedes? ¿Ustedes? Si algo tiene el PSN, que vota cómo ve las cosas en este momento. Y creo que en el momento más difícil de este país hubieron decisiones, eso les puedo decir, de los magistrados que pudieron haber muchas muertes más de las que hubieron con la decisión que tomaron ellos. ¿Y los abusos del gobierno dónde quedan? ¿Y eso se paga con un golpe de Estado? No, es que no es un golpe de Estado. Nosotros los hemos puesto y nosotros los hemos quitado. ¿Entonces qué? Nosotros los hemos puesto y nosotros los hemos destituido. ¿De manera incorrecta? Sí, nosotros les voy a contestar. La sala ya no ve que hay un corte que se manso. ¿Y por qué no les va a contestar? Fíjame la llave, fíjame la llave a Miguel, la vez está aquí ya. ¿De manera incorrecta? Sí, diputados, estoy haciendo decisiones correctas. ¿ heaviest嗎? ¿De manera incorrecta? Uh hmm. Ah, ah. La sala con DA su mamá.